Hello, hello my friend ¿Qué es y cómo configurar el botón del Pissed Reset en Virtual DJ 8? Si no sabes y quieres saberlo, quédate en este video El botón del Pissed Reset lo encontramos al lado de la barra de Pitch Y es este botoncito que se encuentra en los platos o deck ¿Para qué sirve? Sirve para cuando tengamos una canción, oprimimos sobre él Y él desplaza automáticamente y de una forma homogénea el Pitch Sin haber aceleración o haber de pronto algún error en el control de velocidad Cuando lo hacemos manualmente Que a veces no lo tiramos o no jalamos el Pitch de la forma correcta Entonces Virtual DJ lo hace de forma automática y precisa Como ustedes lo ven, cuando se acelera la onda se disminuye Y al darle empieza a avanzar ella misma Esa es la función que hace, volver al Pitch Si lo oprimimos una vez, vuelve Si lo oprimimos otra vez, se detiene Y si lo dejamos una vez oprimido Él vuelve y se detiene solamente cuando llega a cero Cuando está en la velocidad cero Aquí lo podemos ver en la parte superior Ok Entonces, ¿Para qué nos sirve esto? Cuando de pronto estamos mezclando algunas canciones Y vemos que de pronto está sonando muy acelerada Podemos utilizarlo Para cambiar la velocidad un poco O si queremos volver a la velocidad normal Original Del disco que está sonando También esto se puede configurar ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí a opciones Y Configuración, opciones Colocamos Pitch, Reset Aquí aparece Pitch, Reset, Speed Velocidad Con la cual se va a resetear Esto se mide en porcentajes Por segundo Y Lo podemos configurar A nuestro antojo Si damos un valor De Dos Porcentaje por segundo La devolución del Pitch Va a ser más lento Vamos a hacer la prueba Vamos a colocarla por acá ¡Suscríbete al canal! Ok, como lo vieron Fue de una forma muy lenta Porque solamente está avanzando Dos porcentajes de velocidad Por segundo Pero si lo queremos Un poco más rápido Opciones Pitch Reset Y vamos a colocarle 12 Cerramos Y Volvemos Vamos a escuchar la diferencia Entonces ya dependiendo De como se acomode más De como ustedes sientan Que pueden volver Al Pitch De una forma natural Dependiendo de la distancia Que tenga que recorrer Ya ustedes lo configuran Hay un truco muy especial Con el Pitch Reset Pero Pues lo voy a dejar Para Otro videito Donde les voy a explicar Cómo utilizarlo Y hacer Algo Fantástico No siendo más Me despido Espero que les quede Muy claro De cómo configurarlo Para qué sirve Y Que ya en sus sesiones Lo puedan utilizar Si te gustó el video Y si Llegaste hasta aquí Te invito a que le des un like Al video Que Te unas a mi canal Que compartas Que comentes Si tiene alguna inquietud Alguna duda Y Lo más importante Que la pases muy bien Bye bye